Malvin comenzó con el pie derecho de esta Liga Uruguaya de Básquetbol, derrotando en el Clásico a Unión Atlética. Fue superior sobre todo en el segundo tiempo. La primera mitad fue pareja, Unión aprovechó lo que hizo Ocosa y también Omar Cantón en el poste bajo no permitía que Malvin corriera a la cancha y con algunos desajustes, sobre todo en el segundo cuarto, la U aprovechó como para jugarle de igual a igual a su clásico rival. Sin embargo, en la segunda mitad fue muy superior el equipo de Pablo López, aprovechando la dinámica, lo que hicieron los extranjeros. Tanto Pearson, que corrió mucho, que jugó en el uno por uno y sacó diferencia, como también Arnold Luby, pero sin dejar de lado la sólida conducción del Pitu Santizo viniendo desde el banco y siendo importante en su aporte, al igual que Nicolás Mazzarino, defendiendo, contragolpeando. Así, el conjunto playero fue superior a su rival y por eso se quedó con el primer clásico de la temporada. Cano Malvin, que el martes va a jugar ante el conjunto de Olimpia y el viernes que viene nuevamente se va a enfrentar a Unión Atlética en el Palacio Miñarol.